de Twitter, hoy estamos acá en una nueva emisión y hoy les tengo un invitado súper, súper especial, una persona que admiro mucho, que además hemos trabajado mucho y estoy esperando a que se conecte a Instagram para que también tengamos las tres redes y esta persona ha sido un ejemplo en medio de esta pandemia, ha sido una persona, y ahí lo tenemos una persona que indudablemente nos ha ayudado mucho y por eso quiero resaltar hoy su liderazgo, su grandeza su trabajo, así que Juan David Vélez, bienvenido hombre Eduard, qué gusto saludarte, déjame yo como voy en la cámara para que nos vean todos, para mí siempre un gusto estar contigo compartimos, Pupitre casi pues en la curul de la plenaria, pero llevamos muchos años trabajando fuertemente por el país, por las tesis del Centro Democrático defendiendo al presidente Uribe, ahora el presidente Duque en momentos tan difíciles como esta pandemia, yo creo que la recordaremos como una de las situaciones más difíciles que nos ha tocado enfrentar, pero qué gusto estar aquí contigo compartiendo e iniciando este nuevo año legislativo Así es, este es, digamos que es un año atípico, tuvimos seis meses donde nos reinventamos gracias a Dios, porque si no, no hubiésemos sacado un acto legislativo tan importante como es el que permite que van a sancionar mañana a propósito para que todos sepan que es la cadena perpetua para violadores, es un acto legislativo que nació de nosotros que lo trabajamos y que bueno, gracias a Dios mañana va a ser constitución y de esta manera le cumplimos con humildad a todo el país, saludo a Beto, a Juan en Instagram y a todos así que yo quiero iniciar con algo muy importante, Juan, y es la labor que usted ha hecho grande de trasladar, escuchaba la cifra, más de 32 mil colombianos, se le escuchaba ayer, no sé si está mal, en medio de esta página, 26 mil colombianos, ayer el presidente dio la cifra y era una cifra muy muy buena, porque fueron 26 mil ciudadanos que llegaron, que llegaron de otros países, que llegaron confinados, que llegaron y cumplieron su cuarentena, que no propagaron el virus y creo que usted fue el gran líder y tengo que reconocérselo, no se lo reconozco solamente yo, sino muchos ciudadanos que me llamaban, hombre Edward, ayúdenos y yo, Juan David, me da pena fregarte tanto, pero mira a esta persona que está en Estados Unidos, mira a esta persona que está en España, mira a esta persona que está en China, mira a esta persona, miles de personas que gracias a ti llegaron a la patria, que llegaron a Colombia y creo que es de resaltar y además que yo creo que nadie conocía a los famosos representantes de los colombianos en el exterior y tú sí que lo has hecho con lujos, cuéntanos cómo fue esa historia y esa experiencia para ti. Pues Edward, muchas gracias, en primer lugar por tantos elogios y tanto reconocimiento, yo creo que nosotros cuando entramos elegidos en esta curul teníamos grandes retos, y era mostrarle al país la importancia, la representación de más de cinco millones de colombianos que viven en el exterior. Yo llevo trabajando pues junto a ti en el Congreso estos últimos dos años, con todo el ímpetu, siempre nombrando a los colombianos en el exterior, en cada una de las iniciativas del gobierno nacional y propias y del partido estamos metiendo a los colombianos en el exterior, en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley de Crecimiento Económico, etcétera, etcétera, siempre estamos mencionando a los colombianos en el exterior. Y llega la pandemia, y cuando se empieza a hablar del tema de los 14 colombianos que estaban en Wuhan, China, en medio de la pandemia, hablé con el embajador en China, hablé con la cancillería para ver cómo lo íbamos a traer a Colombia. Y fue cuando se hizo ese despliegue en el mes de febrero del avión de la Fuerza Aérea, hicimos todo el seguimiento. Mucha gente no se acuerda porque Colombia en ese momento, enero y febrero, todavía estaba con la pandemia muy lejos. Pues fue en el mes de marzo cuando vimos que el tema ya se estaba acercando y se estaba agudizando, la problemática de Europa ya tenía cierres. Y yo estaba en los Estados Unidos, yo había llegado en un viaje de Europa, me reuní con mi equipo de trabajo y les dije, tenemos que trabajar con los colombianos para que tengan la atención, por si están infectados, para que puedan acudir a los consulados, ver cómo los podemos ayudar. Fue cuando el presidente, el 16 de marzo, decide cerrar los aeropuertos. Y es ahí cuando yo levanto la mano, hablo, digo, hay que hablar con la cancillería, porque los colombianos que están por fuera tienen que volver a su país. Personas de turismo, personas que estaban de trabajo, estudiantes, etcétera, etcétera. Y fue con una coordinación maravillosa. Yo tengo que reconocer el esfuerzo, el compromiso y el apoyo de la cancillería, del presidente de la república, porque sé que el presidente que vivió 14 años en el exterior, entendía la dinámica de los colombianos que estaban por fuera de su país y necesitaban regresar. Con el Ministerio de Transporte, con la ministra, con el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, y con los cónsules y embajados alrededor del mundo, empezamos a generar todo lo que es la propuesta para ver cómo traíamos estos colombianos mediante unos aeropuertos totalmente cerrados. Así logramos proponer un protocolo que lo perfeccionó y lo mejor hoy lo planteó Migración Colombia con dos resoluciones y hoy nos permiten que hayan más de 26 mil colombianos que estén regresando. Aún quedan muchos vuelos de carácter humanitario para el mes de julio y por supuesto para el mes de agosto estamos esperando el cronograma, porque hay muchos que necesitan regresar al país y pues tenemos que seguir trabajando porque son colombianos, pueden volver al país, tienen que volver al país y ese trabajo fue coordinado. Yo creo que por supuesto que lo lideramos y que hicimos propuestas y que tuvimos debates, pero esto no hubiera sido posible sin la voluntad del presidente Iván Duque, lo tengo que reconocer, y sin el apoyo de toda la bancada del Centro Democrático. Así es, Juan David, yo creo que es un trabajo patriótico y es un trabajo que a uno lo llena de orgullo y creo que si vale la pena servir, esto lo llena uno de ánimo y de entusiasmo para servirle al país. Muchos congresistas, compañeros nuestros recurrieron a ti para traer amigos, familiares, conocidos. Mire, yo quiero confesarle que yo no conocía a nadie de los que me pidió ayuda, a nadie, o sea, a nadie, pero no hay nada más gratificante que yo siempre te ponía los chats que me mandaban. Hombre, ya llegó mi hijo a la casa, hombre, ya llegó de México, oiga, muchas gracias, no sé qué, si sé cuándo. Hablábamos inclusive de la niña de Rusia, ¿te acuerdas? Claro, ayudamos muchísimo, estuvimos pendientes, hablé con los padres, con presidencia, con cancillería, con el consul en Moscú, con el embajador, con todo el mundo puso algo para ayudar, con otros representantes de otros partidos, Eduardo, es que esto no fue un trabajo solo, pero nos unimos en torno a todo esto y todo el Congreso reconoció la importancia, tanto la curul por colombianos en el exterior y también entendieron que hay colombianos que están por fuera del país y que también tienen necesidades y eso fue muy valioso, pero fueron muchos mensajes, Eduardo, yo te adelanto, yo abrí una línea de WhatsApp para atender, con mi equipo de trabajo para atender, recibimos más. Aquí por los audífonos. Listo. Pero les voy contando, abrimos una línea de WhatsApp y esta línea de WhatsApp recibió más de once mil mensajes, todos totalmente los respondimos, porque había que responderle a cada uno de los ciudadanos y informarles. ¿Cómo? ¿Ahí me estás escuchando, Eduardo? Perfecto. ¿Tú me escuchas? Perfecto, sí. Y los que nos ven, mira, ahí está, venga, le digo, ahí hay varios amigos. Erika, mira, nuestra cónsula Erika que ha hecho una labor espectacular desde Washington, hay que hacer un reconocimiento. Un, 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 un sentimiento patriótico atendiendo, solo hay buenos mensajes de. Allá en el Juliáncito del partido, Alejandra, Isabela, un saludo a todos ellos. Un abrazo, Erika. Y me quede decir de la cónsul Claudia Bustamante en Orlando, de la cónsul Amalia Salgado en Houston, de Daniela Echavarría en Barcelona, España, de Pedro Agustín. ¡Angie! 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 ¡Ah, no, no! Eso es para quitarse el sombrero de Angie y el embajador Jaime Amin en Emiratos, donde han hecho un lado labor, no solo en repatriación. Hay que entender que en Emiratos árabes pudieron recoger muchos ciudadanos alrededor del Medio Oriente para traerlos. Susana Franco le escribió lo siguiente, Juan. Buenas noches, representante Juan David. Recibo un saludo fraterno de mis hermanos desde Montreal, Canadá y Tampa, Florida. Sea el momento para felicitarles por su loable y excelente gestión en los vuelos humanitarios. Mi admiración y afecto. Muy bien, Susana. Muchas gracias, Susana. De verdad. Le agradezco mucho. Y también está Juan Fernando Vélez. Muchas gracias, Juan, que es un tío mío, que es un político muy importante en Sabaneta, Antioquia, y lo aprecio mucho. Hoy recibí un regalo de una colombiana, Ana Claros, perdón por decir el nombre aquí, pero pues un regalo muy especial, muy especial porque me mandó una virgen, una virgen muy bonita de agradecimiento porque también pues hicimos la gestión con la cancillería para regresar al país. Fue muy paciente, le tocó esperar mucho en Perú para acceder a un vuelo, pero fue respetuosa, entendía la dinámica, entendía la situación. Porque, Eduardo, tú eres congresista como yo y muchos ciudadanos muchas veces no saben que uno tiene unos límites. Uno es congresista, uno legisla, uno hace control político, pero uno no ejecuta. Quien ejecuta es el ejecutivo y muchas veces uno de esos limitantes pues nos genera grandes frustraciones, pero nosotros hicimos gran gestión en todo este proceso y pues hoy tengo una gran satisfacción de saber que miles de colombianos han regresado al país, están en sus casas y están cumpliendo todas las medidas de bioseguridad que se requerían para que no se siga propagando esta pandemia que tantas dificultades nos ha traído, pero que tantos retos tenemos por delante, Eduardo, y yo creo que con nuestra juventud, con nuestro ímpetu, con nuestro entusiasmo vamos a sacar adelante este país. Así es, Juanda. Miren, yo quiero contarles a todos los que nos están viendo porque pues la idea es tener un diálogo. Yo le digo a Juan David Senador, yo lo tengo como Juan David Senador, y todo esto tiene una particular historia cuando en el 2013 decidimos hacer el Centro Democrático y nosotros éramos pelados. Yo estoy también como tú desde Juventud Uribe, desde el 2001 trabajando con el presidente Uribe, creo que somos de los pocos porque muchos han llegado y se han acomodado, ¿no? Ahora son los más furibistas, pero no saben todas las que nos tocó sufrir. Y cuando el presidente Uribe, a veces le decimos el viejo con ese afecto y ese cariño, cuando el presidente Uribe me preguntó en enero del 2013, hombre, Eduardo, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le dije, presidente, definitivamente el partido de la U no es nuestro partido, nos quitaron ese partido. Y aquí es el único camino... Fuimos a la última asamblea juntos, fuimos a la última asamblea. ¡A la última asamblea! ¡Claro! Decíamos la U es de Uribe. La U es de Uribe, y se acuerda que estaba a este lado, digamos el salón donde estaba Uribe y al otro, donde estaba Santos, y que la gente con ese afecto por Uribe, 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 y mandaron a traer gente, paga, para que dijera Santos, Santos, y eso no se escuchara, pero nada. Así fue, así estuvimos, ahí estuvimos juntos, no me acuerdo. Y ese enero del 2013 yo creo que se parte porque recuerdo que estábamos con el entonces, con el expresidente del Congreso, Ernesto Macías, y me dice el presidente Uribe, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, presidente, ¿qué? Hacer lo que sabemos hacer. Y me dijo que recoger firmas. Empecemos a recoger firmas. Y me acuerdo que ese día me dijo, hombre, Eduard, renuncia a la vicepresidenta y no se inhabilite. Y yo le dije, presidente, lo que usted me diga, lealtad y gratitud. Y me voy el 7 de agosto del 2013 de la vicepresidencia por un Twitter donde le digo a Santos que nosotros no somos enemigos de la paz, sino enemigos del mal gobierno, de la impunidad y del mal gobierno. Y Santos que era todo, llámeme a Eduard, llámeme a Eduard. Yo no le fui porque el presidente Uribe ya me ha dado instrucciones, me dijo, usted tiene que cuidarse. Yo le he dado a usted mucha confianza y la confianza es para respetarla. Y me acuerdo mucho que ese día me fui y me encontré con pocos amigos de esos que uno está en las buenas y en las malas, porque hay muchos que están en las buenas, pero con el presidente Uribe pocos estuvimos en las malas. Y armamos en septiembre, octubre, el 12 de octubre, con el manifiesto de Río Negro, el Centro Democrático, y nos ponemos a recoger firmas. Y éramos los dos para todas partes, sin un peso, andando en bus y ahí en Unicentro. Incluso en esa época era Uribismo Centro Democrático. Uribismo Centro Democrático. Acuérdate que nos quitaron el Uribismo, que no podía ser Uribismo. Imagínate las dificultades que teníamos en esa época. Pero además yo creo que fue un muy buen tema para poder contarle a la ciudadanía que esto no es de que nosotros llegamos allá. Nosotros hemos sembrado y sembrar en el Uribismo, más que en el Uribismo, en ideas, en tesis, lo que representa la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, el diálogo popular permanente, que es precisamente esto. Y, por supuesto, el Estado austero es la razón de ser que hoy tenemos este privilegio de servirle a la ciudadanía, porque esto no es para servirnos, esto es para servirle a la ciudadanía. Pero cuéntenos, ¿usted qué se acuerda de eso, Juan David? ¿Cómo fue la historia? Y cuéntenos la historia del Senado 55. Eso fue muy chistoso porque realmente yo estaba graduado de la universidad y yo empecé a viajar de los Estados Unidos a Colombia. Gracias a Oscar Iván, solo haga un saludo afectuoso, Oscar Iván. Oscar Iván estaba también en esa reunión y fue el que también nos ayudó a dar línea desde el principio. El doctor Oscar Iván es una persona muy valiosa para este partido y para este país, no solo porque fue el primer presidente del partido, director, sino que también fue el primer presidente del Centro Democrático, presidente de la República, sino que le robaron las elecciones en el 2014. Pero sin duda alguna sus aportes siguen siendo muy valiosos para el país y para el partido. Pero, Edwin, ¿qué me acuerdo? Me acuerdo de largos fines de semana recogiendo firmas en Unicentro, y en Nueva Andino, y en la 72, y en el Centro. Me acuerdo de un señor mayor que me dio con una sombrilla en la cabeza porque estaba recogiendo firmas. Fueron muchas cosas, realmente lo hicimos con todo el patriotismo y con toda la interesa para buscar una alternativa al país, de verdad, generando una Colombia distinta, generando una Colombia que le permitiera a cada uno de nosotros. Perdón, Juan David, mire ese mensaje que le manda Oscar Iván, léalo ahí a la ciudadanía, en Instagram. Gracias a ustedes, representantes Juan David Vélez y Eduardo Rodríguez, por su trabajo y compromiso. Seguimos trabajando por una Colombia distinta. Un saludo afectuoso, Oscar Iván. Un saludo afectuoso, se le quiere mucho. Es de esas personas que... Ahí también va Camilo. Mire, Camilo me acompañaba con Carolina Villegas a la sede de Teusaquillo, donde teníamos la verificación de firmas. Sí, sí, sí. Y esto eran largas jornadas, hasta nueve, diez de la noche. Yo me acuerdo que muchas veces iba y compraba pizzas para estos muchachos o donas, y los llevaba porque eran personas que estaban verificando porque nos cercioramos de que las firmas no fueran falsas. Es que de verdad que hicimos un trabajo honesto, Eduard, muy honesto. Incluso tuvimos una vez un intento de robo de firmas en esa misma sede. También hubo una inundación. Tantas dificultades para que nosotros nos volviéramos partido político. Y fue cuando se generó la lista al Senado y a la Cámara. Y yo salieron los primeros cincuenta nombres del Senado. Yo había mandado mi hoja de vida humildemente, porque yo dije, pues hay que hacer el ejercicio, hay que aprender, hay que aprender a montarse en una tarima, echarse un discurso, tener el conocimiento de propuestas, hablarle a la comunidad. Y honrosamente el presidente Uribe, el doctor Oscar Iván y María Rosario Guerra y muchos amigos decidieron que yo estuviera inicialmente en el puesto ochenta y cinco. Fui bajando al sesenta y cuatro y terminé en el cincuenta y nueve. Y fue muy gratificante ser el candidato al Congreso, al Senado más joven de toda la lista, de toda la lista fue el más joven y de todo el país realmente al Senado. Y aprendí mucho, Eduard, porque hice una campaña como si estuviera en el segundo puesto. Yo sin plata, sin mucho, pero con todas las ganas, eso sí tenía todas las ganas. Y me permitió sin duda alguna ganarme en reconocimiento de los que nos fueron senadores. Por eso empecé a trabajar con la senadora Tania Vega en su momento. Posteriormente trabajé en el partido. Y en el dos mil dieciséis regreso a los Estados Unidos. En primer lugar a liderar la campaña del no. Fue el único comité inscrito, gerente, como del comité del no, en el exterior. Ficimos una labor sin un solo peso, con toda la comunidad internacional en contra, todos los medios de comunicación en contra. Y pues ese triunfo fue muy valioso, por supuesto, para el país y para nosotros. Yo seguí haciendo una estructura política internacional que no existía sin presidentes. Y en el año dos mil dieciocho, Eibar, con el apoyo del presidente Uribe, del presidente Duque, con el apoyo de ustedes, mis amigos, logramos una votación histórica de cuarenta mil votos en el exterior para la lista de la Cámara, para el único representante que existe, el único congresista de los colombianos del exterior. Y me honra mucho, me honra mucho toda esa trayectoria, porque como tú dices, uno no cayó aquí en paracaídas, sino que hemos construido. Y hemos sembrado y sembrado para bien. Yo creo que en esa época nosotros soñábamos. A mí me decían, no, usted no va a llegar a la Cámara. Y yo, no, nosotros sacamos mínimo cuatro. Pero hoy íbamos por siete en la Cámara por Bogotá. Te decían, no, si acaso sacan seis senadores y nosotros sueñe. E hicimos la política que sabemos, la de la calle, la de ir a compartir con la ciudadanía, de abrir nuestras puertas donde fuera y abrir nuestros corazones y decirle a los ciudadanos por qué queríamos llegar al Congreso y representar a la ciudadanía con lujo de detalles. Y así que creo que el llamado a todos los que nos ven es que vale la pena soñar. Cuando uno tiene amor, pasión por Colombia, tiene ideas claras, criterio claro y convicción de que lo que uno hace, lo hace es por el bien de Colombia, Dios le permite a uno cumplir los sueños. Y así éramos unos jóvenes soñadores. Y hoy estamos acá y vean ustedes cómo Juan David también ha sacado una serie de leyes que es muy importante dentro de la parte programática. Cuéntenos, Juan David, ¿cuántas leyes han beneficiado a los ciudadanos en el exterior? Que además felicitarlo, ¿no? Esto es un barraco en ello. Muchas gracias, muchas gracias, se ha sido con mucho empeño. Antes de contestarte, he visto mensajes de Raúl Guzmán, Iván Mauricio, Charri Barrera. Hey, me recreativa por acá. Carmen, ahí también está. Entonces, qué bueno contar con tantos ciudadanos que nos mandan esos mensajes que solamente nos motivan a seguir trabajando por cada uno de ustedes y por el país entero. Mira, la gran queja de los colombianos en el exterior era que eran totalmente invisibilizados por el Estado colombiano, que no se tenían en cuenta. Y es por eso que después de hacer unas grandes consultas con expertos internacionales en temas de diáspora, un señor que he tenido la fortuna de hablar varias veces de un señor de la India que se llama Paterawi, que ha trabajado en el Banco Mundial en temas de la diáspora internacional. Uno de sus puntos es generar una ley de la República donde conmemore, reconozca a la diáspora. Y fue así que sacamos adelante el Día Nacional del Colombiano Migrante, 10 de octubre. Una ley que salió en tiempo récord. En primer lugar, el año pasado, en ocho meses sacamos esa ley. Fue promulgada por el presidente de la República en la Casa de Nariño el 9 de diciembre del 2019. Y esta ley, 1999 del 2019, se convierte en la primera ley donde reconoce a los 4.7 o más millones de colombianos en el exterior. Los exalta, los destaca, reconoce su gran labor por el bien del país y por la imagen que hacen por el país en el exterior. Pero también obliga al Estado colombiano en varios frentes, porque es lo bonito de la ley. No es simplemente el honor a reconocimiento, sino que el Congreso de la República de ahora en adelante tendrá que sesionar o hacer audiencias públicas durante la semana del 10 de octubre para escuchar a los colombianos en el exterior sobre sus necesidades. También los consulados y las embajadas deberán realizar actividades en torno a los colombianos en el exterior, temas culturales, deportivos o de diferente índole. Y por supuesto que también vamos a generar una condecoración por parte de la Comisión Segunda de Cámara y Senado a estos colombianos que se destajan. Esto es una ley de verdad muy bonita porque ponemos a los colombianos en el exterior durante una semana, la del 10 de octubre y sobre todo ese día, en el medio del país. Y de verdad es que el aporte es muchísimo. Si uno le pregunta a cualquier ciudadano en la estadía, usted tiene un amigo, un familiar en el exterior y un gran porcentaje lo tiene, es que son 5 millones, es el 10% de la población colombiana, Eduard. Entonces, esa ley es de suma importancia. También saqué unas proposiciones adelante dentro de las leyes que, por ejemplo, Eduard, permitió reducir el 50% del impuesto del timbre en todos los costos de los trámites en los consulados. Y ahora voy a por el 100%, ¿no? Y ahora quiero eliminarlo por completo porque esa es una propuesta del presidente Duque y mía. Lo que pasa es que adelantamos en el 50%. Entonces, antes un pasaporte en los Estados Unidos, en Ecuador, en Chile, en Argentina valía 145 dólares. Hoy vale 110. Le bajamos los impuestos a los colombianos. Propuestas del Centro Democrático son reales. En Europa valían 107 euros. Hoy vale 83 euros bajando los impuestos. Queremos bajarlo mucho más. Tenemos otros proyectos de ley de gran beneficio para la ciudadanía. Vea, Eduard, algo tan difícil como en el Plan Nacional de Desarrollo. Usted sabe qué discusión tan larga, tan profunda tiene un Plan Nacional de Desarrollo. No solo por parte del Gobierno Nacional, por las comisiones económicas, sino también por el Congreso de la República. Y la realidad es que logramos incluir un capítulo entero para los colombianos en el exterior. Y eso fue un trabajo de mi equipo. Vea, y Erika Salamanca, que es la cónsul de Washington, nos dice, la gente está feliz con esa reducción en las trámites. Sin duda. Es que ahorrarse 20 dólares es ahorrarse plata. ¿Y quién no va a querer ahorrar plata? Entonces, esas son propuestas de nosotros, del Centro Democrático. Y estamos cumpliendo con nuestra agenda programática. Y con un tema... Todavía nos falta mucho. Y con un tema muy importante, y a propósito que está Erika, yo quiero contarle a la ciudadanía que algo que nos propusimos es que en el exterior haya un muy buen servicio público a la hora de las embajadas y los consulados. Era cambiar el chip. No era que llegara el ciudadano donde el embajador, el consul. No, 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 no. Papitos, eso no es cierto. El consul tiene que ser un hombre o una mujer. ¿Qué sirve a la ciudadanía? Estar pendiente de la comunidad. Estar pendiente de qué necesitan. Era cambiar ese chip de colombianos retrogrados que teníamos donde hoy el político es el importante, mandaron acá el consul. Y, ay, no, 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 no. Aquí estamos es para que la ciudadanía sepa que su país está para servirle. Que sienten cada embajada, en cada consulado, un pedacito de Colombia que se vaya a tomar un muy buen tinto. En eso también hemos venido cambiando. Y esa es la labor que ha hecho en estos consules nuevos y le han dado mucho ejemplo a los consules de carrera, que hay muchos buenísimos, hay que decirlo también. Algunos tienen muchas falencias y no se han metido en esta onda de servir cercano a la comunidad, cercano al ciudadano. Y eso es lo que ha generado ese cambio de chip que tú muy bien lo haces, lo dices. Es que generando esta propuesta de campaña del presidente Duque y que con humildad también digo que fue mía porque como yo ayudé en la campaña en el exterior y ayudé a la agenda programática para los colombianos en el exterior, el presidente Duque en ese momento candidato fue muy generoso e incluyó las propuestas mías en su agenda programática. Entonces, por eso yo me siento tan identificado con toda esta labor de la cancillería y de los consules, donde se acercaron al ciudadano y generaron el plan de apoyo para colombianos en el exterior, o PACE, que yo lo llamaba PACE o PACE, plan de apoyo para colombianos en el exterior. Y esto ha generado un sinnúmero de actividades permanentes. No solo sobre las necesidades de los colombianos que tienen desde el exterior sobre Colombia, tema pensional, temas de salud, temas de repatriación, de convalidación de títulos. No solo eso, también sobre sus necesidades y realidades donde viven. Que eso nunca se hacía en un consulado. ¿Qué tal en nuestras consules en los Estados Unidos explicándole a las personas cómo pagar impuestos en los Estados Unidos? Pero también cómo pagar impuestos en Colombia. De ambas vías. Porque lo que le están es prestando una labor social al ciudadano. Erika, la han sacado en periódicos, en toda parte, y en muchas otras consules de Claudia, las hemos mencionado, porque entendieron que es el servicio al ciudadano. Eduard, con el presidente Duque, que uno de los temas que a él más le preocupaba eran los colombianos que se iban al exterior y se morían en el exterior. Pero ahorita hablamos de los que se morían. Sí, ahorita hablamos de ese tema que es importantísimo. Es muy bonito. Ese es muy importante. Pero estudiaban en el exterior, Eduard, y se querían regresar al país y se demoraban un año y medio o dos para convalidar su título profesional. Si querían trabajar en el sector público, pues no podían porque no tenían su título convalidado. En el Plan Nacional de Desarrollo logramos incluir un artículo con la ministra de Educación que nos lo avaló para que se generara una nueva resolución para que los trámites fueran más expeditos. En octubre pasado, el Ministerio de Educación y yo tuve el privilegio de acompañarlo al presidente Duque para que mostrara esa nueva resolución, hoy los trámites, en vez de durar un año, dos años, se demoran máximo de cuatro a seis meses. Esto de verdad es gestión. Esto son acciones, esto son realidades para cada uno de los ciudadanos. Y por supuesto que nos genera ese compromiso, Eduard, de lo que mencionabas, de cómo garantizar que las personas fallecidas en el exterior, que son muchas, lo que pasa es que no le toca a todo el mundo, pero es una tragedia, Eduard. A mí me llaman muchísimo, muchísimo, porque se le murió un familiar a alguien y no sabe cómo repatriar su cuerpo, de vacaciones o vivía en el exterior. Primero, es muy costoso. Segundo, se desconocen las leyes. Muchas veces el idioma donde fallece la persona, no saben a quién contactar, cómo traer el cuerpo. Y pues es costosísimo. Yo presenté un proyecto de ley junto al presidente Uribe y otros congresistas, creo que tú también estabas ahí, por supuesto, donde buscábamos que mediante la expedición del pasaporte se garantice un mecanismo para la repatriación de cuerpos. Lastimosamente esta pandemia no nos permitió llegar al último debate. Faltaron, yo digo que faltaron 20 minutos para debatir en el pasado 20 de junio, pero yo el día de ayer volví a erradicar ese proyecto de ley. Ya está muy concertado con el Congreso. Es un proyecto de ley muy humano, muy solidario, Eduard. Y yo creo que es muy bonito. Yo tengo la confianza de que lo vamos a sacar adelante porque realmente es un drama que la gente no entiende hasta que no lo vive. No, y mire que mucha gente lo entiende y lo vive. Lo que pasa es que a veces nosotros nos hacemos los de la vista gorda. Yo me acuerdo que yo estaba en la Embajada de Colombia en Australia y me acuerdo un joven de 17 años que se fue a estudiar inglés. 17 añitos, peladito. Resulta que allá manejan por la izquierda como manejan en Londres. Son de la Commonwealth. Bueno, entonces tienen como que ese chip que el manubrio está al otro lado. Pues el pelado salió y pensó que era por la derecha. No vio que venía nada y se fue a cruzar la calle. No vio a la izquierda y se lo llevó acá en plena avenida. Y el dolor, primero de la familia. Segundo, la tragedia de todos qué hacemos, dónde está, cómo ayudamos. No que comillas, comillas, lo que haya que hacer. No que la comunidad colombiana sabe que una cosa es estar acá y otra cosa es estar en el exterior. Los colombianos en el exterior somos muy solidarios. Somos muy bueno. Aquí también somos muy solidarios. La verdad es que hay muy pocos el que no. Pero aquí somos solidarios y esa es nuestra esencia. Esa es la esencia del colombiano. Uno sentir el orgullo nacional a la hora de escuchar el himno nacional y segundo, cuando uno ve al paisano caído, dolido, ayudarle. Y en eso creo que los colombianos en el exterior siempre también nos han dado ejemplo y son muy solidarios. Y logramos, pues imagínense, desde Australia son más de 26 horas para llegar a Bogotá. O sea, fue una tragedia tremenda, tremenda, tremenda. Y por eso cuando vimos esta iniciativa es un deber patriótico. Yo creo que podamos decirle a los colombianos que aún en el exterior siguen siendo colombianos y siguen siendo protegidos por el Estado colombiano. Claro, Eduard. Y además es un drama que no importa qué cantidad de dinero tienen en la cuenta de las familiares, el drama es el mismo. Así es. Es el mismo. Yo he tenido personas muy adineradas que tienen la capacidad pero el drama es el mismo porque primero tienen el dolor de la muerte del familiar y en segundo lugar no saben qué hacer porque no es fácil. Si nosotros garantizamos mediante la expedición del pasaporte que es el documento oficial de un ciudadano cuando sale en el exterior por la vigencia del pasaporte los 10 años con un costo marginal y cuando hablo de marginal me refiero que no debe ser más de 2 dólares 2 dólares por 10 años ojo 2 dólares un solo pago por 10 años en el momento de usted sacar el pasaporte 2 dólares esto es marginal para el beneficio que puede significar en caso del fallecimiento de una persona que pueden oscilar los costos entre 2 mil dólares o 25 mil dólares tenido casos de repatriación que el costo es 25 mil dólares esto es eso casi 80 millones de pesos eso 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 es eso es una y son las cifras no las ponen ni la cancillería ni nada eso es lo que es eso es lo que es eso es cierto imagínese imagínese lo que beneficiaría pero bueno Juan David cuéntenos cómo ha sido la experiencia en el congreso qué tal cómo le ha parecido pues bueno usted estuvo con Tania pero desde digamos que asesorándola pero pero viajar por tantos países sentir el afecto de la ciudadanía y no sé que también nos pregunten ahí está Jaramillo Harvey que nos nos cuenten un poquito que quieren preguntarle a Juan David o a mí pues que nos pregunten aquí estamos para responder así que claro y ahí dice Floralicia Floralicia pregunta que si ya tenemos la programación para los vuelos humanitarios del mes de agosto aún no deben estar por salir esta semana las publicaré inmediatamente en las redes sociales de tal manera que tengan la programación pero es importante que si la persona necesita regresar al país haga el registro en la página de la cancillería hay una forma de hacer de registro de emergencia y ahí es donde debe estar registrado para los consulados de tal manera que en el momento de que salga el vuelo puedan contactarlo y de tal manera pueda regresar al país sin ninguna dificultad Beto está preguntando que cuáles eran los países donde más complicado fue efectuar el apoyo humanitario muy difícil la India muy difícil Nepal tuvimos una ciudadana que no podía pasar de Nepal a la a ver puedo estar equivocado geográficamente sí pero creo que era Nepal a la India para tomar el vuelo de repatriación fue muy complicado porque muchas veces habían restricciones internas dentro del país donde no se permitía el transporte y mucho menos entre países entonces eso fue supremamente complejo para muchos ciudadanos Australia fue muy complejo concretar un vuelo por la falta de conectividad aérea es que no existe un vuelo Bogotá así entonces la conectividad aérea hacía más difícil los vuelos pero recuerdo el primero Edward que fue muy muy importante fue el que sacamos 60 colombianos que estaban peregrinando en Egipto personas mayores habían ya cerrado los vuelos en Egipto estaban cerrando Europa y nos dejó correr con el padre que los llevó a peregrinar por allá para un charter desde el Cairo con un gran trabajo del cónsul en el Cairo hay que reconocérselo de carrera a Munich yo hablé con la aeronínea Bianca para que me registraran esos 60 cupos y efectivamente lo logramos en el contrarreloj fue muy difícil Perú tuvieron que esperar muchas las personas que estaban en Machu Picchu muchos días muchos días Ecuador porque el pico de Ecuador fue muy rápido entonces se quedaron muy cerquita muy difícil pero así tengo en este momento una persona en Guinea Ecuatorial que no ha podido regresar al país porque no hay forma de sacarlo de allá y buscamos las formas es difícil la persona de Rusia Rusia estaba totalmente cerrada Edward en ese momento unos empresarios generosos de la costa pagaron un vuelo charter pero si es difícil conseguir un vuelo charter Barranquilla Bogotá imagínese uno Kazan Moscú o Kazan Madrid pues es mucho más complejo y así lo pudimos ir haciendo poco a poco pero Edward el congreso genera unas grandes enseñanzas y el congreso yo siempre lo he catalogado como cuando uno va a un restaurante que es un buffet uno come de lo que quiera y uno se llena de lo que a uno más le gusta entonces uno escoge y uno aprende de todo y puede comer de todo yo por ejemplo me he dedicado mucho para trabajar en el tema de la política internacional de los migrantes pero también de la seguridad nacional por mi background por mi experiencia profesional y yo creo que por eso me he destacado en la comisión segunda yo creo que por eso fui ponente para que Colombia ingresara a la OCDE hoy me siento muy orgulloso que Colombia haga parte de la OCDE y haber sido el ponente tanto en la Cámara de Representantes pues realmente eso me genera un sentimiento de satisfacción personal porque uno cree que así le aporta al país muchas veces eso no lo ven los ciudadanos no importa yo creo que el Congreso siempre será una institución muy desprestigiada porque los resultados son difíciles de palpar por parte del ciudadano pero la gestión que hemos hecho y lo que le digo a todo el ciudadano ahí está mi celular ese es el poder que yo tengo yo puedo llamar y gestionar y ayudar y molestar y a los ministros a la presidencia a mis compañeros Edward me ayudó al principio de la pandemia Edward tengo una persona ahí estaba hermana de una nueva persona que ahorita comentó que necesita estaba embarazada y necesitaba la prueba del COVID rápidamente y estábamos empezando no era tan fácil como ahora estábamos empezando y tú amablemente solucionaste el tema rápidamente y uno siente esa satisfacción de ayudar de poner un granito de arena y seguir con esa humildad ahí me están preguntando porque son vuelos de carácter los vuelos humanitarios son vuelos de carácter humanitario y esto es importante que la comunidad lo entienda Edward y perdona por lo interrumpirte pero creo que esto es importante pero son vuelos que manejan las líneas comerciales ahora los costos realmente son muy racionables no son costos exagerados solamente hubo un solo vuelo que el costo fue realmente alto pero razonable para eso era el de Australia que venía de Australia Indonesia Miratosá de Bogotá claro en ese momento no había más vuelos es que no había más no había otra opción no es que uno escoge esto o eso no había más y el vuelo tenía que irse vacío devolverse vacío y eso tiene que pagarlo alguien y lo tuvieron que pagar los ciudadanos por supuesto pero fue un precio razonable el carácter humanitario era para tener la autorización para ingresar al país porque hay un decreto presidencial que en este momento no autorizan vuelos comerciales internacionales al país solamente de carga o de carácter humanitario por eso y hay veces esto puede sonar un poco chocante pero es que el tema humanitario no significaba costeado por el Estado sino que era un un carácter una distinción para poder tener la autorización pero Eduard grandes retos en el Congreso grandes desafíos buenos amigos buenos amigos como tú Eduard donde hemos aprendido yo he aprendido mucho de ti tenemos me acuerdo el primer debate fuiste a calmarme y yo no fui capaz y me pegó una vaciada me pegó una vaciada y afortunadamente al otro día o ese mismo día te pedí disculpas porque son temas que uno va aprendiendo y hoy ya uno uno tiene muchas emociones en esos momentos que está defendiendo su ideario y su pensar pero mire la verdad es que mire esta persona tan especial de algo estoy seguro es que votaré por Juan David ser un congresista Flor muchas gracias y de verdad que me llena de orgullo leer esos mensajes porque uno trabaja con toda la humildad y con todo el compromiso de mejorar día a día yo soy amante del trabajo a mí me encanta trabajar yo viajo mucho Eduard por todo el mundo con mis propios recursos Eduard porque la gente cree que eso me lo paga el Congreso no, eso es mi recurso y porque yo siento la responsabilidad de dialogar con los ciudadanos he hecho más de 18 encuentros con Colombia que son como los talleres construyendo el país del presidente a un nivel por supuesto menor pero con una disposición con los ciudadanos el diálogo popular que tú hablas lo hacemos virtual lo hacemos presencial y eso y eso nos permite seguir avanzando y es muy bonito que usted va a ir premia y destaca a los mejores ciudadanos que eso es muy bueno mira hay mucha gente mucho talento fuera del país y nadie nadie les dice oiga ustedes son unos berracos ustedes son pilos gracias por dejar o por hacer quedar bien el nombre de Colombia en el exterior y creo que tú has venido haciendo esa tarea y de verdad que es de destacar decirle a esas personas que a veces nadie les agradece oiga gracias tú sí yo me acuerdo que en Australia hay unos doctores muy pilos muy brillantes en A&U que que estaban digamos que en su momento descubriendo una serie de de medicinas apoyados por el Instituto Científico de Australia para que para 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 mitigar el cáncer de los diferentes cáncer el cáncer de páncreas no sé qué y uno no sabía y ellos en la comunidad científica decían guau que berracos pero uno nunca sabía y uno no los destacaba hasta que uno se encuentra con esos genios en otras partes del mundo que hacen quedar en grande el nombre de Colombia así es Eduardo y mira tú que viviste en el exterior el presidente Duque que vivió en el exterior y lo hablamos muchas veces al presidente cuando iba a Miami en campaña y en todo este proceso y decíamos es que colombianos muy muy destacados y uno de los grandes problemas de los colombianos en el exterior es la estigmatización o la mala imagen que teníamos históricamente y yo digo que lo ya lo digo en pasado porque año tras año hemos tratado de ir cambiando esa estigmatización que nos hacía tanto daño para conseguir un trabajo Eduardo en el exterior ah colombiano no y como como teníamos que generar una iniciativa para mostrar la mejor imagen del país y la mejor imagen del país sin duda alguna es la calidad humana de los ciudadanos el colombiano trabajador el colombiano solidario y eso que tú dices es muy importante yo me acuerdo en Australia que llegaban dos personas pues jóvenes a trabajar en un restaurante donde tú eres no de Venezuela y tú de Colombia ah no el colombiano que ese sí trabaja porque nosotros somos echados para adelante somos gente de RACA nos reconocen por la capacidad de trabajo que tenemos en el mundo y yo he tenido la oportunidad de lanzar este programa que es muy bonito que se llama colombianos estrella es una iniciativa parlamentaria de mi oficina y registramos personas las personas se nominan o los nomina un familiar o un amigo y destacamos con una medalla que es de colombiano estrella un diploma y nos cuentan su historia los comunicamos entre ellos pero hacemos algo muy valioso hacemos que tengan un retorno al país un retorno en su conocimiento y en su experiencia para salir adelante Eduard hemos logrado que el SENA los escuche estudiantes del SENA que RCN radio y televisión los destaque que los consulados las embajadas los escuche con los ciudadanos porque contar la experiencia de una persona que está en la NASA que como vibrante llegó a Texas o a la Florida y pudo sacar adelante un negocio eso cambia cambia nuestra imagen pero también inspira a las nuevas generaciones yo siempre se lo digo a los ciudadanos si usted logra inspirar a una persona ya ya siéntase satisfecho pero las historias son tan valiosas y tan bonitas Eduard que no inspiran a uno inspiran a miles y ese es el programa donde hemos condecorado más de 80 lo empecé el año pasado en enero infortunadamente la pandemia obviamente me suspendió por los viajes porque a mí me gusta darle la medalla tomar la foto y hacer todo todo como debe ser porque es gratis uno ver en los sitios más recónditos del mundo del mundo tuve la decoración de dos personas que daban clases de español y de inglés en Vietnam dos colombianos y terminaron después vinieron aquí a quedarse seis meses y estaban dando clases de inglés en Santander en norte de Santander estas dos personas porque les hicimos el canal para que dieran clases de inglés hacen ya el retorno y que la ciudadanía aprovecho para saludar a Harvey y a Jennifer Peñaranda pero algo que es muy importante es que uno no es más orgulloso o sea uno no se siente con el corazón más hinchado que cuando aterriza aquí en el Dorado uno dice hombre me acuerdo de esa canción con la que ganamos la campaña del 2002 dice a mí denme un aguardiente un aguardiente de caña de las cañas de mi tierra y del anís de mis montañas no me den trago extranjero que es caro y no sabe a bueno yo quiero siempre lo de mi tierra primero y ahí dice ay que orgulloso me siento de haber nacido en Colombia tararar un poco muy bueno pero así es pero es eso es ese sentimiento ese afecto ese cariño esa pasión por Colombia yo cada vez que apruebo una ley o cada vez que salgo con el presidente Duque o que voy contigo al exterior que nos vemos hombre que orgullo poderle servir al país y hacer de Colombia una Colombia que piense en grande así tenemos que seguir trabajando y me encanta tu lema porque hay que pensar en grande así me lo decía mi papá cuando yo era pequeño piense en grande que sus metas sean grandes que sus metas sean muy grandes a propósito tocaste un tema muy especial tu familia tu papá de que es un hombre que tú admiras y amas mucho cuéntame de él cómo ha sido y de alguien muy especial que en su momento también me cuidó y me ayudó que es tu hermano el médico te cuidó mi hermano fue el primer médico del centro democrático cuando vivía acá en Bogotá y te aprecia mucho y siempre te recuerda mucho que como cantante soy muy buen congresista totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo sí cada uno con su talento Edward mi familia es lo más importante sin duda alguna Dios y mi familia siempre están presentes pero mi papá en estos días me mandó una carta muy bonita muy bonita y dentro de la carta había una frase que la puse incluso de fondo de pantalla de mi celular que dice lucha por tus ideales sin traicionar tus principios y yo creo que mi papá es una persona muy sabia honesta transparente respetuosa trabajadora y amas profundamente al país una persona que ha sacado sus hijos adelante una persona que ama profundamente a mi mamá 46 años juntos todos los días juntos todas las noches juntos un extraordinario abuelo y yo creo que un hombre muy ejemplar que yo quisiera superarlo algún día pero por lo menos llegar a ser como él mi papá lo quiere un montón y yo sé que mañana va a ver eso y va a estar llorando porque es muy sensible igual que yo pero qué rico que esas lágrimas sean de orgullo y de emoción porque me ha dado una gran enseñanza al igual que mi mamá una mujer trabajadora perseverante con un gran sentimiento de madre con sus hijos con sus dos hijos mi hermano un médico extraordinario profesional y un ser humano con una gran calidad y un espíritu de servicio público ¿le hace mucha falta en la pandemia? claro me hace muchísima falta y yo sé que mañana se van de vacaciones ellos ellos viven en España entonces no es tan fácil entonces se van mañana empiezan sus vacaciones y van a pasar muy rico el año pasado en una gira que yo hice a Europa aproveché a estar con ellos me los llevé a la gira a acompañarme estuvimos en en dos países disfrutando mucho este año no fue posible pero yo estoy seguro que Dios nos va a dar el tiempo necesario para seguir compartiendo con ellos y seguir aprendiendo de cada uno de mi papá mi mamá mi hermano y toda mi familia de todo mi núcleo familiar a quien tanto quiero y que tanto me ha apoyado este proyecto de vida y que es tan difícil con tantos retos pero que con esos apoyos se vuelve mucho más llevadero así es bueno David nos hace mucha falta estar juntos compartir en la plenaria somos como hermanos amigos te deseo muchas bendiciones ya con la ayuda de Dios pronto estaremos juntos quiero decirte que me siento orgulloso de la labor que has venido haciendo te he visto crecer échale ganas y sin duda la ciudadanía que nos está viendo sabrá recompensarte y ahí sí como dice el juramento sino que Dios que Dios y la patria nos lo demanden pero creo que Dios y la patria lo que van a hacer es agradecerte Dios te bendiga y gracias y nada seguimos ahí trabajando ya llevamos una hora chévere hablando y y nada cuenta conmigo como tu amigo con la ciudadanía y estamos ahí para apoyarte en todas esas buenas ideas que tienes yo sé que sí Eduardo y ojalá este año que se viene con grandes retos y ya mañana la comunidad podrá escuchar uno de los grandes Dios lo permita de los grandes logros también del centro democrático profesionales personales también donde avanzaremos en esa comisión segunda donde avanzaremos en esa plenaria de la cámara de representantes en temas de enorme trascendencia para el país como ese apoyo a la fuerza pública que tanto tú quieres y yo quiero y quiero que trabajemos profundamente la muerte dolorosísima dolorosísima pero trabajemos en equipo para fortalecer a nuestra fuerza pública porque lo necesitamos ahí voy a presentar un proyecto de ley que se llama zanahoria y garrote es un poquito digamos que el tema de 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 la ciudadanía tiene que trasladarse al respeto por la policía sin duda pero también el respeto de la policía a los procedimientos a la hora de actuar entonces ahí lo que queremos es mejores sueldos usted sabe que un policía gana solamente millón ochocientos mil mientras que un guarda de seguridad del edificio gana dos millones y medio eso no es justo eso no es justo también no es justo que no le demos garantías y por ejemplo vamos a crear una prima extra que le pueden dar a las ciudades a aquellos policías que se quieran mantener y no quieran salir pensionados yo creo que hay que empezar a trabajar en la experiencia y otro tema que es muy importante que nuestros policías también se les pague de acuerdo a su nivel educacional perdón de educación esto es Juan David que si que tengamos los mejores ingenieros los mejores talentos en la policía y en nuestra fuerza pública para combatir el crimen porque digamos que los otros si tienen toda la plata para poder contratar a los mejores de tal manera que necesitamos profesionalizar darle dignidad a nuestra policía darle dignidad a nuestra fuerza pública y de esta manera bendecir también a sus familias con unos créditos especiales para sus casas donde puedan tener mayor calidad de vida hay que honrarlos hay que honrarlos porque es un servicio bastante doloroso que a veces no lo vemos y hace mucho tiempo desafortunadamente empezamos a no valorarlo tanto como lo valoramos por allá en el 2002 2003 cuando salíamos en esos retenes y decíamos y levantábamos el dedo y les pitábamos hay que seguir y hay que volver a tener ese orgullo patrio así es y tú inspiras eso y te agradezco mucho por tu amistad por tu cariño por tu guía me encanta ser equipo contigo y yo sé que trabajando en equipo vamos a sacar este país adelante y hay que seguir pensando en grande te felicito porque eres un gran ejemplo de constancia de trabajo y de verdad que me enorgües ser parte de esta bancada con personas como tú y que tantas personas que nos están viendo sepan que tienen un gran representante de Bogotá pero un gran líder del país Eduardo y yo sé que vendrán cosas muchas más grandes para ti que rico compartir este tiempo contigo estoy seguro que vamos a tener ya oportunidad porque esto está muy bueno y terminemos con un tema con Camilo es que Camilo era secretario privado conmigo con el presidente Uribe entre el 2010 y el 2012 Camilo 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 es un duro Camilo Camilo es un cerebro solito eso es una persona maravillosa yo tengo una fortuna de tener un gran equipo de trabajo yo me siento afortunado de todo mi equipo de trabajo un saludo especial a Santiago Valencia que también es un gran amigo es un senador extraordinario un gran senador de Antioquia y del país de verdad que también se le aprende mucho hay muchas personas muy valiosas muy jóvenes yo creo que esta camada como dicen por ahí estamos preparados para pensar en grande y para hacer grandes transformaciones y déjeme hacer una reflexión a propósito de lo que no han hecho muchos partidos que se han engomado con los viejos y a propósito de la palabra de ayer perdóneme nosotros hicimos una bancada con autoridad tenemos mujeres y tenemos gente joven y con excelencia todos de manera que nosotros esperamos que esta camada crezca para que la otra camada que viene atrás de nosotros también crezca y de esa forma generemos una generación de políticas continuadas para beneficiar a todos los colombianos damos ejemplo edward damos ejemplo no mucho discurso sino acciones ahí está la muestra estas mujeres maravillosas del partido estos jóvenes maravillosos el partido que nos dio la oportunidad nosotros tan jóvenes y este es el ejemplo gracias edward por tanto apoyo y por tanto cariño de verdad y para adelante a sacar adelante grandes se le quiere compadre mío muchas bendiciones a todos los que estuvieron con nosotros Erika a todo al equipo por supuesto de Juan David a mi equipo muchísimas gracias yo los bendiga y bueno seguimos trabajando con amor y pasión por este país chao chao gracias edward un abrazo para todos y una feliz noche cuidémonos